Yo he hecho famosos a un poco de personas y ya se hacen famosos, comienzan a hacer plata. Oiga, comienzan... ¿Usted sí tiene página? ¿Yo? Sí. No, yo tengo página. ¿Pero quiere hacerle una página para que la gente la siga? Claro. A ver, ¿y tiene el teléfono aquí? ¿Ah? ¿Tiene el teléfono aquí? Está guardado. Ya, pero si no puede ir a ver, para hacerle una página para que la gente... Claro. ¿Usted va a hacer video? ¿Sí puede hacer video? Claro, yo voy a hacer video. Ah, ya, ya, ya. Que me sigan todos, todos. Todos, todos, todos. Todos que me sigan en mi página. Ya por ahorita le vamos a hacer una página antes de irnos, le vamos a hacer una página para que, para que ustedes hagan, suba videos, para que la gente la siga, para que usted tenga una entrada también. Claro. Porque ustedes le van a seguir bastante, así como ustedes le van a seguir mucha gente. ¿Se cree? Sí, ustedes, 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 alegre, coquieta, amable, sencilla. A pesar de su belleza, usted es una mujer sencilla. Claro. ¿Cómo así es tan sencilla? ¿Usted era así en Venezuela o en Venezuela era otro tipo de persona? No, siempre ha sido sencilla. Sencilla. Sí. Guapa. La humildad por delante. Siempre. Así que usted es coco. Yo soy coco. ¿Usted no va a entregar su coco así nomás? Todavía no. ¿Cuándo? Cuando sea el tiempo, el día indicado. ¿Cuándo? No sé, quizá dentro de unos 10 años. Sí, porque ya 10 años son, ya va a tener 31. Ya, pues, ¿y qué? Todavía estoy joven. Sí, pero usted sí quiere un hombre para que se case con usted, sí. Claro. ¿Sí quiere? Claro. Un hombre guapo. Así es. ¿Cómo le gusta a un hombre guapo, alto, pelo amarillo, negro? Ojos azules, pelo amarillo, grande, musculoso. ¿Así le gusta? ¿Así le gusta? No, mentira. ¿Cómo le gusta? Me gusta un hombre normal. Yo por eso no soy, no tengo, como quien dice, no tengo. ¿Preferencia? Referencia entre los hombres. ¿Cómo? Me trate bien, me quiera, me ame, me respete y me ayude. Ya, pero, ¿y cómo lo van a ubicar a ese hombre? ¿Cómo qué? ¿Cómo lo ubica? ¿Cómo que cómo me ubica? Sí, va aquí en... Ya le dije aquí en la importadora Pelucocel, aquí en la calle Rocafuerte, a lo de la distribuidora Morano. ¿Para qué? Aquí estoy todos los días, de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde elaboramos. Y aquí me puede encontrar. ¿Todos los días? Todos los días, de lunes a domingo. Yo la puedo venir a entrevistar todos los días. Claro, ¿por qué no? Ya, pues, no le vas a entrevistar a otro, solamente a mí. Ya. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Júren? Lo juro. A ver, júren. A ver. No, mentira. ¿Por qué no? Tienen que ser así. Lo juro. Hay una vueltita para... Besa, mujer guapa, linda. ¿Usted sí sabe bailar? ¿Ah? ¿Sí sabe bailar usted? Sí, en la discoteca. A ver, hagan un pasito ahí. ¿Cómo va? Un pasito, un pasito nomás. Un paso. Sí, un paso. ¿Aquí? Ahí, ahí, un paso, un paso. Bueno, un saludo para todos sus seguidores. Un beso. Claro, un saludo. Espero que me sigan más.